no existe el bloqueo en space marine 2 bueno en realidad sí pero voy a hacer un corto corto vídeo para explicar este tema porque es un tema de confusión en sí no tenemos bloqueo en el juego la única clase que tiene bloqueo es el bulwark que tiene un escudo puede levantar el escudo y eso bloquea los ataques pero fuera del bulwark no hay ninguna otra clase que bloquee ahora cuál es la diferencia las clases tienen parry y con esto es con lo que trabajamos y no con el bloqueo bloqueo es como una adicional que tiene el bulwark solamente el bulwark entonces tenemos un parry que quiere decir el parry que básicamente cuando veamos un ataque de destello azul vamos a poder hacer un parry y si el parry es un parry perfecto vamos a ejecutar algún tipo de acción especial sea un disparo sea agarrar un enemigo y estamparlo en el suelo pero básicamente tenemos parry y parry perfecto ahora un gran inconveniente que surge con la clase bulwark que tiene el escudo es que la misma tecla se utiliza tanto para levantar el escudo como para hacer parry por lo tanto si presionamos esa tecla pero no la soltamos va a tomar como que estamos bloqueando por lo tanto nunca vamos a poder hacer parry para hacer un parry con el bulwark tenemos que hacer un tap de la tecla y soltarlo inmediatamente para que sirva como parry entonces tenemos dos mecánicas de defensa una es parry y otra es evasión el bloqueo es algo adicional digamos que tiene el bulwark como vuelvo a repetir pero tenemos parry y evasión parry y parry perfecto el parry va a bloquear el daño pero no nos va a permitir utilizar la acción especial mientras que un parry bien timeado nos va a permitir hacer una acción especial generalmente buscamos hacer un parry bien timeado ahora cosas relevantes que tienen que saber no solamente puede hacerse parry de los ataques azules puede hacerse parry de cualquier ataque que haga cualquier enemigo inclusive un enemigo minoris que está saltando y nos está dando un ataque chiquitito y básico podemos hacerle un parry a ese ataque y destrozar al enemigo también un mayoris más allá de que haga destello o no haga destello nos puede hacer un ataque convencional y nosotros podemos hacerle un parry y de esa manera tener la posibilidad de hacer un disparo de oportunidad eso es un tema muy relevante que tienen que entender porque hay mucha gente que no lo sabe se puede hacer parry de los ataques sea que tengan un destello azul o que no tengan un destello azul eso por un lado por otro lado otra de las complicaciones es si el ataque es un ataque imbloqueable aparece con un destello naranja este destello naranja hace que el ataque sea imbloqueable y tenemos que evadir si tratamos de bloquear no vamos a poder resistir el ataque por lo tanto cuando aparece un ataque de color naranja es momento de evadir ahora otra de las grandes confusiones y para terminar es que las armas muestran que tenemos tanto armas que son para esgrima para equilibrio o para bloqueo y esto genera confusión en la gente porque dice bueno este arma puede bloquear lo único que cambia esto es cuál es la ventana en la cual podemos hacer un parry perfecto esto quiere decir que un arma equilibrada es un arma que tiene una ventana de parry normal por lo tanto si un enemigo nos ataca y nosotros tratamos en un parry si timeamos las cosas de forma muy justa vamos a hacer un parry perfecto y vamos a tener una acción de oportunidad y si no las hacemos tan justas vamos a poder simplemente bloquear el daño y si lo hacemos mal directamente nos comemos el daño las armas que tienen esgrima son armas que tienen una ventana de parry superior por lo tanto podemos hacer un parry de manera mucho más fácil y un parry perfecto de una manera mucho más fácil por eso estas armas tienden a ser las más usadas y probablemente las que recomendaría en este estado del juego por último tenemos para el lado opuesto las armas de bloqueo las armas de bloqueo lo que hacen es cancelarte la posibilidad de hacer parry perfecto podés hacer parry convencional pero no un parry perfecto y de hecho ni siquiera es un parry es más bien una especie de frenar el ataque pero el enemigo no pierde su momentum por lo tanto utilizar la acción de parry es prácticamente imposible con un arma de bloqueo no no es bueno no funciona bien al menos en esta versión del parche 3.0 lo que sí es que estas armas suelen tener mejores atributos o hacer más daño o golpear más rápido etcétera es la única razón por la cual se suele utilizar estas armas que la verdad no vale la pena utilizarlas más allá de que haga más daño o se mueva más rápido siempre sugiero que usen armas de esgrima o que si son muy buenos utilicen armas de equilibrio así que ahí lo tienen hermanos vayan y háganle parry a absolutamente todo lo que no tenga un destello naranja y digo todo si inclusive un carnifest que viene golpeando podemos hacerle un parry al carnifest y un parry perfecto mientras no sea un destello naranja si les interesa saber más sobre warhammer space marine 2 estoy sacando cada vez más vídeos ya he sacado vídeos explicando vídeos de build vídeos del juego y también tenemos un disco así que consideren suscribirse al canal si quieren más información e información del lore de warhammer 40.000 que es en sí lo que suelo hacer en el canal y en la descripción van a encontrar el disco les voy a dejar aquí al costado linkeado el vídeo de supervivencia para warhammer 40.000 space marine 2 que le ha servido a bastante gente y espero que a ustedes les sirva también si tienen alguna consulta déjenmela en los comentarios de momento pasó a retirarme arder can go y nos veremos la próxima